Hola, buenas noches a todos. ¿Qué le parece que el presidente del gobierno, por una rabieta contra Isabel Díaz Ayuso, haya decidido vengarse imponiendo un estado de alarma en la Comunidad de Madrid, pero no en otras comunidades que pueden tener datos similares o incluso peores? Esta es la cara auténtica de Sánchez. Sánchez tiene un cuadro psicopático muy preocupante en general. Él acepta muy, muy difícilmente y de muy mala forma las contrariedades. Eso se le ha visto siempre desde que le conocemos. Se le nota en sus rasgos, en sus reacciones, en todo. Es un personaje muy complicado y muy peligroso. Y el revés que recibió ayer con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le desencajó y realmente ha arrastrado a todo ese gobierno, lo cual demuestra la catadura de toda la gente, de toda esa banda, hay que decirlo. Lo decía Albert Libera y algunos decían, qué exagerado, qué cosa esa de llamar banda al gobierno. ¿Qué banda este gobierno? ¿Qué banda este gobierno que dirigen estos dos personajes tan complicados y tan peligrosos que son Sánchez e Iglesias y que nos han traído aquí y que están deliberadamente destruyendo Madrid, destruyendo el bienestar de Madrid, destruyendo la economía de Madrid, destruyendo las economías familiares, los negocios, la clase media de Madrid, a propósito, con intención, sin necesidad, de forma gratuita, como están haciendo? Es muy tremendo, muy tremendo ver lo que está sucediendo y es tremendo ver cuántos les siguen. Todo ese coro de mediático que tenemos, toda esa cobardía infinita de tantos políticos y de tantos medios y de tanto entorno y de tanta economía, el IBEX, viendo lo que está sucediendo, están ahí realmente de aduladores de este personaje a ver cómo recogen, cómo engañan parte de lo que puede venir de Europa a los que están engañando también, porque como están engañando a todos los españoles, porque esos fondos de reconstrucción que vengan van a venir condicionados, absolutamente condicionados. Además, ellos están haciendo todo tipo de trampas para intentar succionar eso para cosas que ya se han gastado. Se han gastado todo, han quebrado el país. En seis meses han quebrado el país. Este país estaba en dificultades. Ahora está hundido y están destruyendo el último foco de bienestar, de prosperidad y de vitalidad creativa y emprendedora empresarial que tiene España, que es Madrid, y lo están destruyendo a propósito para doblegar, para humillar, para humillar a aquellos sectores de la sociedad española más dinámicos. Quieren liquidar a ley, a rey, quieren liquidar a los jueces y quieren liquidar a Madrid. Son los tres puntos, los tres elementos de vitalidad, de respeto a la ley, respeto a las instituciones que les quedan por liquidar, por destruir, para tenerlo todo en una especie de masa desestructurada, para poder dividir a la gente, acosar a unos contra otros, hablar de los feminismos y de las diferentes banderías para tener a los españoles divididos, enfrentados, necesitados y dependientes, sobre todo dependientes del Estado y, por tanto, obedientes. Ese es el plan y eso es lo que están haciendo y eso es lo que han hecho ahora, destruir, darle el golpe. No podían permitir que Madrid se vaya recuperando por sí misma, que todos los datos de las últimas tres semanas iban mejorando desde que se aplican las medidas de la comunidad, estaban mejorando los datos. No así en otras partes, no así en otras regiones donde no van a aplicar nada. Sin embargo, tenían miedo de que si dejaban pasar este puente y la semana que viene realmente se viera el éxito de la comunidad de Madrid y se viera que se puede hacer de otra forma y que no dependen de ellos y que Madrid puede volver a tener su pujanza y Madrid ser independiente y Madrid confiar realmente en la empresa, en la empresa privada, en el movimiento, en la sociedad, en la sociedad viva como tal. Eso es lo que no quieren y por eso querían liquidar Madrid y no podían permitir ni que tuvieran este puente que hubiera ayudado a tantos negocios pequeños, medios en el centro, a tantos restaurantes que están cerrando y que ahora van a cerrar estos días definitivamente, echando a toda la gente que tenían esos restaurantes que podían salvarse por lo menos un poquito más para darle tiempo al tiempo a ver si podían recuperarse después. Lo cortan, lo zajan así de esta forma con esta chulería anunciándolo ayer por la noche a través de sus medios chivatos de difamación anunciando ya el estado de alarma entonces diciendo que van a darle un ultimátum prácticamente a la comunidad y antes de hablar con la presidente de la comunidad ya tienen decidido y han filtrado que van a aplicar el estado de alarma esta chulería chavista comunista canalla prepotente soberbia del Pablo Iglesias diciendo a ver si se callan ustedes cuando está hablando un vicepresidente como decía el otro día esas amenazas al juez que está investigando a Pablo Iglesias amenazas que le han llevado a García Castellón que es un juez que ha bregado en todos los frentes de ETA de mafias también fuera en el extranjero le han llevado a pedir protección en el Consejo General del Poder Judicial de las amenazas de muerte que recibe del entorno de Iglesias y de Podemos de toda la mafia comunista que está ahí aterrando asustando intimidando a los jueces porque los quieren derribar humillando al rey para quebrar la monarquía y como digo acosando acosando a Madrid como está acosando a Madrid que es una vergüenza y es un escándalo total pero vamos a algunos no nos sorprende porque llevamos avisando mucho hace llevamos mucho tiempo avisando que se estaban rejuntando todos los factores para que tuviéramos en España una situación como la que tenemos en este momento en la cual la amenaza para nuestras libertades es absolutamente terrible tenemos ya en este momento a unos déspotas que desprecian al Estado de Derecho que desprecian la democracia que son aliados objetivos socios de los peores regímenes asesinos de narcotraficantes de Iberoamérica y que tienen aquí un proyecto propio para liquidar la democracia e instaurar un régimen que se mueva como se han movido desde ayer los ministros que ya se habían ido unos cuantos se habían ido allá de puente el jueves se habían ido de puente el jueves aprovechando y han tenido que venir para impedir a los madrileños salir de sus casas salir de de sus ciudades se han tenido han tenido que interrumpir brevemente sus puentes que por supuesto van a celebrar y van a disfrutar ellos ellos fuera de Madrid estos personajes este desprecio a la libertad ajena este desprecio al trabajo al patrimonio a las familias a los sentimientos y a los intereses de los españoles eso es lo que caracteriza a esta tiranía que se nos va metiendo que se nos ha metido se nos ha metido en el consejo de ministros se nos ha metido en el gobierno de España y está destruyendo España destruyendo España en todos los sentidos esa tiranía efectivamente Germán Teres muchísimas gracias por esa valoración gracias por habernos acompañado hoy en lo siento que hablo un saludo un saludo y mucha fuerza a todos y mucho ánimo efectivamente muchas gracias tiranía efectivamente